Véngase mavaquita para acá. Así es, como le habíamos anunciado, ya tenemos lo que piensa Juan del Valle respecto a su relación que ahora está completamente, este, está oscura. Está rota, está rota. Oscura, dice. Así es, rejebrejada. Vamos a ver la nota para ver qué nos dice Juan respecto a toda la polémica que se está generando con la nueva pretendiente. Veamos. Sí, 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 sí. La situación de la cual me estás hablando con Nayeli no es real, o sea, ella es solo una amiga. Por eso hace días yo hice un post en mis redes en el cual yo decía ahora uno no puede ya tener amigas. Y no, en realidad no, ella es una amiga que yo conocí después de que terminé con Yuribet, qué sé yo, un mes después, porque tenemos dos meses separados. Entonces, es una amiga y hasta ahí, hasta el momento es mi amiga. No sé qué pueda pasar más adelante porque no te puedo decir, va a ser mi amiga por siempre o ya mismo, qué sé yo, vamos a tener algo. No, no sé, no me puedo adelantar. Yo siendo, conociendo la Yuribet, que esto de Leyla es de enojar muchísimo. Yo también sé que le va a enojar, pero es la realidad, o sea, es lo que está pasando. Yo no estoy buscando a nadie, no estoy teniendo nada con nadie. Si no, créeme que yo abiertamente ya lo hubiese dicho. A ver, yo con Yuribet he tratado de arreglar las cosas, pero es que sea lo que sea, el hombre siempre queda mal. Mira, yo no es que quiera tacharla de culpable, no es que quiera decir que ella fue la que terminó la relación o que ella es la que no quiere volver. Pero yo he intentado y yo se lo he hecho saber, es ella la que no quiere. O sea, tú has agotado todos los recursos para poder retomar tu relación. Cuando a mí me preguntan sobre si voy a volver o no, yo digo, no sé, porque en el amor nunca se sabe. Pero cuando se lo preguntan a ella, ella lo dice muy segura y muy firme y muy confiada de que no va a ser así, de que no va a volver de tan abierta. ¿La sigues amando? Obvio que sí, obvio, obvio. Claro que la sigo amando, la sigo queriendo. Yo sé que ella también, pero lastimosamente a veces las mujeres son un poquito... Las mujeres son muy especiales, pero sí es muy duro verla todos los días. Ahora más con esto, sé que va a estar muy enojada, pero bueno, como ya te digo, yo estoy dispuesto al diálogo y a ver qué pasa. Yo no estoy cerrada en nada. Bueno, definitivamente yo lo que siento es que ya esto no va más, que no va a seguir más la relación. Porque no creo que Juan, lo quiero muchísimo, esté agotando los recursos para poder retomar su relación. Y este tipo de cosas, obviamente uno como mujer se siente dolida. Y lo bueno es que tampoco le pueden echar la culpa a terceras personas, porque están separados. Y a lo mejor, quién sabe, el día de mañana, en dos años, en tres años, ellos teniendo parejas ahora, y luego terminan y vuelven, se reencuentran y la relación vuelve a florecer. Y otros se roban los caramelos. Así es que, no. Doña Sari no puede dejar de comer esa piñata. Ya sé que venía esa carita de niña. No vamos a quedar... No vamos a quedar sin caramelos y la piñata. A ver, a ver, que esta producción sí tiene plata. Lo que yo quiero decir de Juan del Valle y de Yuribet, es que pongo mis manos en el fuego. Mira que yo nunca las pongo porque me puedo quemar. Pero esta vez la voy a poner hasta junto con la cabeza. Que esos dos vuelven porque vuelven. Hay amor ahí. Yuribet.